Amor de locos, tengo el corazón roto mirando tu foto, sigo estando loco Esperando que me des un abrazo o un beso corto, esto se llama desahogo Necesito desahogarme para no ahogarme y sentirme mal por dejar de quiero acercarme Pero me da miedo de que me rechaces, mi corazón se encuentra en partes Me está llorando porque se acabó el amor, espero que la vida me haya dado una lección Y esté listo para la otra vida mejor, porque en este momento solo dejarás un hoyo en mi corazón Y tú me haces falta, eso no te lo voy a negar, pero me cansé de nunca recibir Y siempre dar, de brindar amor y nunca recibir cariño Tengo el corazón triste como sin juguete un niño, pero ya sin tu calor me tocará vivir Sin la miel de tus besos que me hacían tan feliz, sin sentir el placer al escucharte gemir Haciendo el amor, delitándome encima de ti Y extraño tu aroma, también extraño tus besos, te extraño aquí en mi cama y es muy raro todo esto Un día nos amamos, al otro nos odiamos, pero de algo estoy seguro que es difícil olvidarnos Yo soy muy triste y espero que en tu vida esté bien Que encuentres a alguien que te ame a ti al cien Que yo por mi parte intentaré reconstruir mi corazón Buscaré a alguien que me quiera con pasión Yeah Yo soy Ken Hey Jogi